La Iglesia de Jesucristo Dios en este tiempo Necesita gente Hombres y mujeres Determinados a que la esclavitud No tiene que tocar sus vidas De aquí a un año Dios te puede sorprender en gran manera Para bien Para bendición Porque eso es lo que sabe hacer Dios Bendecido El único que vino a matar, robar y destruir Fue Satanás Pero el que vino a dar vida Y vida en abundancia Se llama Jesucristo Sendero de paz Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Él es el Rey De Israel ¿Dónde está la Israel espiritual? Un Benjamín Y a su nombre Aleluya Descáralo Orogno de alegría me he sustituido Todos los ocultos contatos avanzaré Delante de tu pueblo redimido La gloria de tu nombre cantaré Orogno de alegría me he sustituido Con verso y con pantero danzaré Delante de tu pueblo recibido La gloria de tu nombre cantaré Toma el pantero Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su olor y majestad en el Señor Toma el pantero Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su olor y majestad Él es el Rey de Israel Todo su pueblo gritó Libre Todo su pueblo gritó Libre Todo su pueblo gritó Se ha hecho libre Todo su pueblo gritó Todo su pueblo gritó Todo su pueblo gritó Me ha hecho libre Todo su pueblo gritó Todo su pueblo gritó Todo su pueblo gritó Pero su pueblo gritó Él me ha hecho libre Cuantos pueden gritar Él me ha hecho libre ¿Necesitas una respuesta de Dios para tu vida? Ven y vive con nosotros el poderoso mover de Dios Hay un faro encendido por Dios esperando por ti Te invitamos a nuestras reuniones Domingos 8 y 11 de la mañana Martes y jueves 7 de la noche Viernes a reuniones de jóvenes de 7 de la noche Nuestro auditorio está ubicado en el barrio Marco Fidel Suárez Caracas con 49 Sur Dos cuadras arriba de la estación de gasolina Carrefour Para más información visita nuestra página web www.iglesiasenderodepaz.com Isaías capítulo 43 Leemos solo 5 versículos Del 1 hasta el 5 Ahora así dice Jehová Creador tuyo O Jacob Y formador tuyo O Israel No temas Porque yo te redimí Te puse que Nombre Mío eres tú ¿Cuántos dicen amén? Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Gloria a Dios Y si por los ríos No te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama Arderá en ti Porque yo Jehová Dios tuyo El Santo de Israel Soy que Tu Salvador A Egipto he dado Por tu rescate Y a Etiopía Y a Seba Por ti Porque a mis ojos Fuiste de gran ¿De qué? De gran estima ¿Qué más? Fuiste honorable Y yo Ay Dígalo más fuerte Y yo Te amé Daré Pues hombres por ti Y naciones Por tu vida Oh que importantes Somos para Dios No temas Porque yo estoy contigo Del oriente Traeré tu generación Y del occidente Te recogeré Ha dicho Ha dicho Jehová De los ejércitos Aquel que no cambia Ni tiene sombra De variación Y sientes en la presencia Del Señor Y si quiere Puede alabar a Dios Por la palabra Que nos ha entregado Que nos ha entregado Esta noche Yo quiero hablarles hoy No te olvides De tu Dios Estremece el que está a tu lado Y dile No te olvides De tu Dios Dios aquí nos deja Ver a nosotros Como su pueblo Que a pesar De ser tan desobediente Y de no oír muchas veces La voz de su Dios Como lo era El pueblo de Israel Yo puedo ver Que aún en medio De la rebelión Del pueblo Y en medio De su desobediencia Dios sigue amando Y sigue defendiendo A su pueblo El pueblo de Israel Fue un pueblo Que aunque tuvo Muchos enemigos Y podemos mirarlos A lo largo De la palabra del Señor Cuantos enemigos Se levantaron Contra el pueblo de Israel Para destruirlos Para dañarlos Y podemos ver Que aunque ellos Tuvieron muchísimas guerras Y muchísimos enfrentamientos Ninguno de esos enemigos Pudo cumplir El propósito En el pueblo de Israel Y más aún Me llama poderosamente La atención Que aún la misma maldad Que estaba incrustada En el corazón Del pueblo de Dios Ni aún esa maldad Pudo destruir Al pueblo del Señor Porque Dios En su momento Hacía lo que tenía que hacer Para proveerse De algo O de alguien Para poder Liberar A su pueblo Y poder Hacer que ellos Se levantaran A lo largo De la historia Del pueblo de Dios Yo puedo ver Que en medio De sus angustias Y de las persecuciones Que vinieron Contra ellos El Señor Siempre los sacó Victoriosos Alguien puede decir Amén Usted puede mirar Que el pueblo de Dios Continuamente Lo ofendía Con su manera De pensar Ofendían a Dios Con su manera De actuar De hablar Hacían cosas Que ofendían Y querían El corazón De Dios Pero óyeme bien Hoy vengo a decirte Algo Como dijo Pablo Ni la vida Ni la muerte Ni lo alto Ni lo profundo Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni ninguna cosa Creada Te podrá separar De ese amor Que te tiene Dios a ti Aleluya No te podrá Separar Ni me podrá Separar Y aunque lo intente Por momentos Al final Volveremos A los brazos De aquel Que nos amó Primero Alguien lo puede Creer Hay mucha gente Y hoy en día Hay mucha gente Que ha olvidado El amor De Dios Y quizá nosotros Nos hemos acostumbrado A su amor Y quizá tú Has venido a la iglesia Y vienes Y tú dices Que linda la alabanza Que bonita Las predicaciones Pero yo me siento Muerto por dentro Y me siento seco Por dentro Hoy te vengo A decir una palabra Que el Señor Reveló a mi corazón Y yo quiero hoy Decirte nuevamente Que el Señor Te ama demasiado Vengo a decirte Nuevamente Que si estás En este lugar Es porque el Señor Te ha traído Hasta aquí Para recordarte Y recordarle A tus tinieblas Que tienen que huir De tu vida Porque el amor De Dios Cubre multitud De faltas Dice la palabra Del Señor Si este mensaje Ha llegado a tu corazón Visítanos Te invitamos A nuestras reuniones Ven a nuestro auditorio Y experimenta El poder de Dios Encuéntranos E interactúa Con nosotros En las redes sociales Facebook Twitter Instagram Youtube Y suscríbete A nuestro canal Encuéntranos como Sendero de Paz TV Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Gracias.